No importa otra vida, para mí, para mi corazón, no irás Si se trata el amor, si me pegue a crecer en la cabeza Yo tengo un corazón, un corazón, un corazón Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón Te va a perder con mi familia Si no te lo pierdo, no te lo pierdo Para que me lo pidas, te lo doy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!